Pedro Castillo, 19 años de edad, vecino del IC Unesco en Pérez Celedón, perdió la vida este lunes tras un paseo en una catarata en el sector de San Gerardo de Rivas. Debido a la profundidad y complicado lugar, se tuvo que recurrir a un cuerpo especializado de uso del cuerpo de bomberos. Así fue el trabajo que hicieron para que pasadas las 5 de la tarde del lunes volvieran a sacar el cuerpo y darle tranquilidad a la familia. Gracias por ver el video. Este joven era un destacado deportista, amante del voleibol y estudiante de agronomía.